Aclamado por todos los productores, llega Orquesta Ultra, el fundicida de BASF, con exclusiva triple mezcla, mayor permanencia en hoja y excelente flexibilidad, que previene y también cura tus cultivos. Orquesta Ultra de BASF, tu cosecha con el mejor final. BASF, we create chemistry. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto, no enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. BASF, conciencia de fuego, gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Cómo les va? Compartimos con ustedes una nueva emisión de Mundo Agro, para conocer, por supuesto, las principales novedades en agricultura, la ganadería, la agroindustria y todo aquello que necesitas saber relacionado con el sector. Vamos a comenzar el programa con nuestros principales títulos. Los ciclos cambian, avanzamos, nos movemos, la rueda sigue girando. Asumimos desafíos para ganar, asegurando que sea hacia adelante. En SCOTA y Asociados, crecemos cuidando tu futuro. Bueno, Aquiles, con una muy nutrida concurrencia, técnicos, especialistas, y sobre todo, todos los servicios que ofrece el INTA, están realizando esta segunda edición de la jornada de Maíces Tardillos. Contanos un poco, ¿cómo ha surgido todo? Bueno, cuando inicié mi gestión como director, quise retomar una red que ya existía de tiempo atrás, que era la red de maíz y de trigo en las agencias de extensión. A partir de eso nos pusimos a trabajar, establecimos un protocolo, y con 10 de las 14 agencias que tiene Manfredi, se estableció la red de trigo y de maíz. La de maíz es el cuarto año, entre los cuales hemos tenido años buenos, y años como el pasado, que fue realmente, para todo el sector productivo, muy malo. Pero ya con el reglamento, las condiciones que habíamos puesto para llevar adelante el ensayo cumplida, empezamos a difundir esta información. El año fue la primera reunión, con también una concurrencia muy similar a la de ahora. Y bueno, aprovechamos para este tema, que es la red de maíz de Manfredi, y agregarle otra actividad donde vamos trabajando en el cultivo de maíz, pero vinculado a otra temática, como ha sido el riego, como puede ser la ecofisiología, que en otro momento fue los cultivos de cobertura y su impacto en el manejo del agua. Y bueno, a partir de acá también los semilleros encuentran en esta propuesta una alternativa, por supuesto, imparcial, como siempre, del INTA, y una distribución espacial muy buena, porque salvando las agencias que tenemos en Tras la Sierra y en la Ciudad de Córdoba, en el resto, Centro Norte y hasta Ucacha, participamos con esta red. Bueno, y aquí lo importante es que hablan acerca de una temática que es propia del productor cordobés, nada más ni nada menos que un maíz acostumbrados a hacer, salvo que sea con riego, tardío, ¿no? Exactamente, también gran parte de la información que apoyó la decisión después del productor de ir al maíz tardío, que es el más seguro, salió de los trabajos de Claudia Vega y su equipo, donde con toda la base ecofisiológica determinaban que esa era la alternativa más segura productiva para el productor, y bueno, salvando, o sea, actuando el riego o zonas más húmedas, gran parte, una proporción muy alta del maíz de Córdoba se hace tardío, ¿no? Sabemos que más allá de todo esto, también están preparando jornadas especiales vinculadas a trigo, donde ustedes tienen cultivares acá, casualmente, con una red similar a esta que han elaborado con el tema del maíz. Claro, en el caso del trigo participamos de dos formas, una, la red nacional de trigo, que está a cargo de Laura Ferreira, que se hace también en condiciones de microparcela, con una gran cantidad de materiales, ciclos cortos, intermedios, largos, fechas de siembra, pero bajo riego, principalmente, para asegurar el resultado. Y la red con las agencias, bueno, también salió como una cuestión de recomendación al productor, no todas las agencias tenían la humedad para poder sembrar el trigo, entonces no estamos haciendo en la 10, sino que estamos haciendo en 3 o 4, pero bueno, también sirvió para advertir al productor que era muy arriesgado sembrar trigo si la condición de humedad no era acorde, ¿no? Hoy esos trigos están en pleno macollaje, casi en cañazón, y calculo que apenas empiezan a definir un poco más rendimiento, las distintas agencias organizarán las reuniones para mostrar estos materiales. Bien, lo último que te consulto, en un momento bastante particular para el maní, porque ha habido algunos anuncios que han dado un beneficio para las exportaciones de este producto, se reúnen en las próximas horas para hacer una jornada especial de maní en el sur de la provincia de Córdoba. Claro, esta es la jornada nacional número 38, un trabajo que se viene haciendo entre el INTA, General Cabrera, y el grupo de ingenieros agrónomos de la zona, y bueno, en esta oportunidad, a diferencia de lo que es el circuito de maíz o el congreso, se presentan distintos trabajos comerciales y de técnico de investigación, en varias propuestas, en un lugar especial, en el cine ahí del pueblo, ¿no? Bien, con lo que es el conocimiento que ya tiene el INTA vinculado a este cultivo, en un trabajo asociativo con empresas, por ejemplo, ¿no? Claro, exactamente, se presentan justamente los ensayos que tiene, o con empresas o ensayos propios, donde se presenta el resultado de aplicación de fungicidas, sin hablar específicamente de marcas, sino de momentos del manejo oportuno de las plagas o enfermedades. Las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos. Liderá tu lote junto a Nutri en AgSolutions. ¿Te sorprendería ver un pollito bailando rumba? En esta campaña, mejor que te sorprenda esto, en vez de quedarte sin tu maíz style. No te duermas. Stein, que nuestro maíz te sea sorprendiendo por su rinde, y no por quedarte sin. También en maíz, Stein tiene rinde. ¿Te sorprendería ver un pollito bailando rumba? ¿Te sorprendería ver un pollito bailando rumba? Y no por quedarte sin. También en maíz, Stein tiene rinde. Seguimos en Mundo Agro y este tema que ahora vamos a compartir con ustedes es de vital importancia en el marco, por supuesto, de las actividades productivas que se realizan a lo largo de la República Argentina. Y así la compartimos. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos. Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital. En beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Se viene una jornada nacional realmente muy interesante para aquellos que están involucrados en la materia de la inmobiliaria rural. Se viene la jornada de CAIR. Y vamos a hablar con el titular de la entidad, José María Rolo Bausá, para que nos cuente de qué se trata este evento que se va a concretar el próximo 29 de septiembre. José María, un placer saludarlo. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Julio? Un gusto bárbaro que estemos conectados. Bueno... Ustedes van a concretar esta jornada que va a tener una doble característica. Va a ser presencial para los asociados de CAIR, pero también para aquellos que estén interesados en la materia, se va a poder seguir de manera virtual. ¿Por qué no nos comenta de qué se trata todo esto? Bueno, te cuento. CAIR, la Cámara, realiza durante el año jornadas regionales. Son varias en el interior del país. Y una vez por año es la jornada nacional. Esta es la número, si no me equivoco, la número 10. Es ya la décima que hacemos. Y que se hace normalmente o comúnmente lo hacemos, salvo los años esos fatídicos de la pandemia, que estábamos todos encerrados. La hacemos en el Teatro del Globo, en Capital, en Cava, que está ahí en la calle Marcelo T. es presencial para los asociados de CAIR y virtual por streaming para todo el país y regional también. Hemos tenido presenciales desde Alemania en alguna oportunidad. Así que, bueno, tenemos asociados en Uruguay y Paraguay, así que es regional. La hacemos el día 29 de septiembre. Es abierta, como te decía, por vía streaming a todos los actores relacionados con la actividad agropecuaria. Colegas, inversores, propietarios y gente afín del sector, ¿no es cierto? Entonces es una jornada que es durante la mañana, hasta las 13 horas, y tenemos seis bloques, que van a haber seis disertantes, como por ejemplo Ingeniero Sierra, que va a hablar de los mitos y realidades del tema climático. Es un tema bastante interesante. Después está Nelson Ileska, que habla de la tendencia, de las tendencias y desafíos en el sector agropecuario global. O sea, que habla de, es un doctor, un abogado, que habla del tema de las oportunidades y las exportaciones. Después está Guillermo Dietrich, ex ministro de transporte, que va a hablar de la transformación de la infraestructura y de transporte y su importancia en la Argentina. Gabriel Blanco, Gabriel Blanco es un ingeniero en informática, que va a hablar de la inteligencia artificial, un tema que nos está llegando a todos, y cómo puede afectar en el tema del sector inmobiliario rural. Lucas Romero, que ya lo conocemos, que es un licenciado en ciencias políticas, que va a hablar de hacia dónde vamos con, con las elecciones y a dónde iría el país. Y bueno, eso ya es lo que, es un tema de actualidad punzante, digamos, ¿no? Y bueno, después cerramos los bloques con una, hablando del comportamiento del mercado y las oportunidades del mercado inmobiliario rural, que está a mi cargo, ¿no? Bien. Tenemos, perdón, le hacemos gracias a, también, muchos sponsors que tenemos, que bueno, que los agradezco desde ya, ¿no? Bueno, José María, con invitación, entonces, como usted describía, de muy buenos disertantes, como para conocer, todo lo que tiene que ver con la actualidad, incluyendo la cuestión política, pero imaginamos que el acento está fuertemente puesto también en lo que es la actividad inmobiliaria rural, sobre la que ustedes vienen trabajando permanentemente para analizar cómo es el comportamiento de todo esto, ¿no? Sí, correcto, Julio, nosotros estamos ya hace 13 años con la Cámara, que ha tomado, gracias a Dios, un vuelo importante, estamos en casi todas las provincias, con socios en casi todas las provincias, más de 250 socios, tenemos un relevamiento de las operaciones y de la actividad de arrendamientos y ventas del país, que es una información muy, muy, muy interesante y muy, muy valedera y bueno, de esa manera también generamos índices, el índice que ya es de hace muchos años, el índice de actividad inmobiliaria rural, también estamos hace unos años ya con una comisión de valores, trabajando sobre un índice de variación de valores, que no es un índice de valor sino de precios sino de variación, ¿qué quiere decir eso? Con un índice de 100 allá por el 2011, lo que ha bajado en la parte agrícola por provincia y o ganadera y el promedio, eso todavía no está, no está para salir, pero se está trabajando en eso, te lo adelanto como, como que también vamos a tener los dos índices de actividad y de variación de valores, ¿no es cierto? Bueno, eso es también un aditamento muy interesante, del que imaginamos usted también se va a referir en esta jornada especial. José María, ¿cómo hay que hacer para participar de este evento? Usted dijo asociados pueden participar de manera presencial, pero para aquellos que en una de esas lo quieren seguir de manera virtual, ¿cómo hacer? Bueno, va a salir Julio por redes, que ya esta semana van a salir, en todas las redes va a salir el formulario de inscripción, que te puedes inscribir perfectamente y vas a recibir una notificación y con eso, con una clave van a ingresar el día de la jornada, ¿no es cierto? El 29 de septiembre a las 9 de la mañana, o sea que eso se puede inscribir cualquier persona, no tiene ninguna restricción virtualmente, obvio, y gratuita, por supuesto. Bien, para el final, entonces recordamos 29 de septiembre por la mañana, buena parte de la mañana, este evento especial en donde los asociados acá irán, de manera presencial, o quienes estén muy interesados en la temática, pueden seguirlo de manera virtual. Aprovechamos, aprovechamos José María para consultarle, ¿cuál es el índice que ha marcado el último mes, la actividad inmobiliaria rural, especialmente aquí en la República Argentina, sobre todo en la parte, en la zona núcleo, en la parte más productiva, ¿no? Y bueno, el incair último marcó 34.19 puntos, que es la evaluación que va para arriba y para abajo, lo va marcando, y a diferencia del mes anterior, tuvo una leve caída, que también traía, julio contra junio, y agosto contra julio, también la ha tenido, ¿no es cierto? Es un síntoma fundamentalmente, no quiere decir que se haya paralizado la actividad, ni mucho menos, pero sí, es una tendencia, como vos bien sabés, por una evaluación mensual que tenemos nosotros, nuestros socios, con unas preguntas, que hacemos sistemáticamente, siempre las mismas, se evalúa por un algoritmo, y bueno, te da un índice. Hubo una caída, fundamentalmente, creo que es un síntoma por paso, ¿no es cierto? Que fueron como, te diría como un paño frío, no es que se congeló, pero un pañito frío, como a la expectativa de que está por suceder, entonces hubo una pequeña caída en la actividad, pero bueno, creo que también la actividad, sí, vos decís, bueno, pero ¿y por qué no se paralizó entonces? Bueno, cada uno lee, como le parece, el capital trata de ir por sus lugares, es como un vaso comunicante, si sabemos perfectamente, que los valores de la tierra en Argentina, todavía están quizás por debajo de los máximos, que hubo allá 10, 12 años atrás, y después, bueno, de acuerdo a los, a lo que dicen los candidatos, vamos a ver si los cumplen, todo apunta a que debiera haber una mejora, ya sea por el tipo de cambio, o por alguna merma en las retenciones, entonces eso apunta a que la actividad, se ponga un poco más enérgica, ¿no? Bien, veremos qué pasa con todo esto, desde el vamos, va a ser un placer poder compartir con todos ustedes, el encuentro que se va a concretar el próximo 29 de septiembre, donde esta temática que usted hablaba, seguramente va a ser tema de análisis, José María Rolo Bausá, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, muy amable, bueno, gracias por el llamado, y te esperamos que estés conectado para la jornada. El 99% de los incendios son causados por el hombre, no tires colillas desde el auto, no enciendas fogatas, ni dejes brasas encendidas, no quemes pastizales, Conciencia de Fuego, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos, liderá tu lote junto a Nutri en AgSolutions. Y para el tramo final de Mundo Agro, compartimos esta información, que seguramente para usted, que es productor agropecuario, va a ser de suma utilidad, aquí está. El 99% de los incendios son causados por el mundo agro, no tires colillas desde el auto, no enciendas fogatas, ni dejes brasas encendidas, no quemes pastizales, Conciencia de Fuego, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Sabemos de tu esfuerzo y sacrificio, entendemos los riesgos, por eso estamos para acompañarte. Protege tus cultivos, protege tu inversión, Escota y Asociados. Nicolás Cuchero de Zincol, bueno, contame, están en la exposición, contame qué es lo que han traído para mostrar aquí. Bueno, buenos días, hoy estamos con un stand interactivo, en el cual tenemos varios patrocinadores, que la idea es que muestren su sistema productivo, a través de imágenes televisivas, y con el aporte de ellos, mostrar cómo es el sistema productivo, y cómo se produce la carne, que alimentamos con los productos de nutrición animal Zincol. Hablando de esto, te pido, recordemos, el rubro, en variedad, qué es lo que están ofreciendo. Bueno, nosotros lo que ofrecemos como empresa de nutrición animal, es un servicio integral al productor ganadero, desde la formulación de dietas y raciones, para la terminación, recría y suplementación de bovinos, caprinos y cerdo, y bueno, nos dedicamos netamente a la nutrición animal, así que, directamente del campo a la mesa, estamos haciendo hoy, demostrando el sabor, de las carnes, de nuestros patrocinadores, que en este caso son, Estancia La Verde, La Neja, Grimaldi, Los Poleos, la Cámara de Ovinos, de la provincia de Córdobas, con degustación de cordero, y bueno, en diferentes tipos de fuegos, estamos cocinando, para que la gente desguste la carne. En el tiempo, ¿cuántos años tiene la firma, en su trayectoria? Y bueno, Sincor tiene, aproximadamente, unos 20 años de trayectoria, estamos en Cinsacate, sobre el ruta nacional número 9, y brindando servicio, asesoramiento a los productores ganaderos. El asesoramiento es la llave, ¿no?, para entrar y familiarizarse con los productos. Sí, es un, es un, más que todo, una venta más técnica, digamos, la que ofrecemos nosotros, por una cuestión de asesoramiento, guiada netamente a los productores, en donde, asesoramos en planes, planes, formulamos dietas, planes nutricionales, ya sea para todo el ciclo, toda la etapa de, de, de crianza del ternero, y su posterior ciclo de terminación, digamos, empezamos con productos, que tenemos productos para animales, hasta de dos meses de edad, hasta, hasta terminación. Se suma, aparte de, los servicios de nutrición, también elementos, ¿no?, que se usan para la tarea de, de la alimentación de los animales. Exacto, cualquier productor ganadero, en, en lo que ofrecemos nosotros, como empresa, lo va a tener, por una cuestión de, de, de integración, tenemos todo lo que es, premoldeados de hormigón, para, bebederos, para hacienda, armado de tanques australinos al campo, para hacer líneas de comederos, todo con, un hormigón, de muy buena calidad, vibrado, con un estructuro de malla metálica. Me decías que faltó, uno de los, de las firmas, ¿no?, que apoya en la tarea. Sí, las dos, ese me faltó, de Sergio Chicotti, con su, su aporte del establecimiento, que hoy estamos, vamos a degustar costillares, de su, de su firma. En Bayer, el futuro de la agricultura, lo hacemos juntos, y lo hacemos con innovación, sustentabilidad, y transformación digital, en beneficio de los productores, de los consumidores, y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Y para el final, por supuesto, lo invitamos a compartir, toda la información, en nuestras redes sociales, y también en nuestro canal de YouTube, mundoagrocebea.com.ar, para Instagram, Twitter y Facebook, Mundo Agro CBA, con todas las novedades, por supuesto, al día, del sector productivo, y todas las noticias, del campo, que usted quiere conocer. Nos encontramos en la próxima, muchas gracias. Aclamado por todos los productores, llega Orquesta Ultra, el fundicida de BASF, con exclusiva triple mezcla, mayor permanencia en hoja, y excelente flexibilidad, que previene y también cura tus cultivos. Orquesta Ultra de BASF, tu cosecha, con el mejor final. BASF, we create chemistry.